Salve pues, mandamos el correo al grosero, márquere con Vakeni y dice viejo, ¡vámonos! Ciudad Juárez me verán pasear, en los Reis en Cidarrón en Yard Los compás bien al pendiente están, legión durada bien amenizar Al tiro loco quiero mencionar, mi gran amigo y persona leal En las vidas siempre nos giraré, cuando se ocupa el tiro siempre están Para las brechas bien seguido voy, allá en la playa bien augusto estoy Me gusta la banda y el fiestón, se arma la vida, no sé por favor Para apistar, o mojanás, y el mejor del 18 Se arma el fiestón, se amaneció, y otra vez andamos al 100 Trabajamos pero a nadie le contamos Para la chamba saben soy de acción No digo marcas, bien discreto voy, la barba larga ya lo porto yo Si no en la gym sacamos los risos Que me toquen algo bien blancos son, que sea un corrido pero grosero Así me dicen, pongan atención, somos los breves que nos arrancaron Tenemos metas aún por cumplir, pisando firme aquí por algún ching Las marcas me distinguen al vestir, pero mi día siempre ha sido así Para apistar, o mojanás, y el mejor del 18 Se arma el fiestón, se amaneció, y otra vez andamos al 100 Trabajamos pero a nadie le contamos Hay que dar el corrido ¡Somos! ¡Y otra! ¡Ay, qué da, amigo! ¡Ánimo!